buenos días amiguitos como amanecieron bueno ya de ser tarde porque ya yo creo que son como las 11 pues amigos salí positiva de esa enfermedad horrible esa enfermedad horrible ya con hoy tengo cuatro días ayer sepulte a mi hermanito este no sé yo creo que lo que me hizo más daño se vino el norte muy fuerte y estábamos en el panteón y pues bueno ya le dimos cristiana sepultura a mi hermanito y pues ya está descansando en paz ya está descansando en paz mi hermano y no sé si a lo mejor por eso me atrasé más porque no guardé reposo ese día que estaba muy mala yo me tuve que ir a pues entre mi sobrina que lo tenía y yo pues haciendo trámites ella haciéndolos allá yo de aquí enviándole dinero y pues haciendo lo mismo y este y pues bueno ya ya mi hermanito ya se quedó allí un lado de mis padres ya cumplí por ese lado y ahora nomás le ruego a dios que me ayude a recuperarme este ayer si me sentí un poquito mal hoy amaneció un poquito mejor pero igual aquí estoy en mi cuarto encerrada yo aquí no me pongo el cubrebocas amiguitos muy poco me lo pongo aquí en mi cuarto porque hace mucho daño hace mucho daño estar oliendo uno su mismo resuello yo nada más me lo pongo cuando salgo allá afuera mi esposo está en una recámara y yo estoy en otra mi esposo pues no está enfermo enfermo pero pues dice que le duelen los huesos o sea se hacía sentido un poquito cortado del cuerpo hoy este día se iba a ir a hacer el examen él pero resulta que que amaneció demasiado frío está llueve y llueve o sea que no costea no costea así es de que amiguitos pues aquí lleva para rato aquí lleva para rato yo aquí sigo luchándole ya saben yo soy terca no me gusta la cama amigo no me gusta aquí estoy metida en este cuarto porque tengo que estar ahora más que salir positiva yo no puedo enfermar a mi marido pero no me siento mal no me duele ya el cuerpo ya no tengo calentura ando poquito de mi garganta pero porque les digo que ayer agarre mucho frío entonces este pues nada más rogarle a dios que me sane completamente y este estoy tomando muchos tés calientes medicamento pero aquí estoy encerradita en mi cuarto aquí estoy encerradita mi esposo está allá sale a la cocina él a cocinarse y me dice que si quiere algo le digo no 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 desinfectate bien las manos haz lo que tengas que hacer y vete a tu cuarto ahorita me levanto yo a calentarme mi caldito porque ahorita si ya me vine a comer un caldito aquí miren aquí tengo mi mi plato me traje un caldito caliente caliente un té caliente y ya desayuné pero no 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 yo no quiero estar que me traigan la comida aquí yo quiero pararme porque yo aquí me vuelvo loca encerrada yo detesto la cama la detesto ya estoy cansada de estar en la cama a mí no me gusta esto no sé por qué no sé por qué a mí no me gusta yo quisiera andar allá afuera allá en la sala en la cocina pero no estar aquí metida pero bueno tengo que aguantarme y pues ahí estamos amiguitos ayer quise ver videos para contestarles a los que me han me han visto mis videos pero no nomás alcancé a ver de mi amiguito Zenón y de mi amiguita Gloria no mi vista se cansa se cansa de estar leyendo no puedo pero hay al pasito al pasito aquí acostada yo voy a estarles viendo sus videos gracias por esas hermosas palabras que me han dejado y y pues ahí estamos amiguitos solamente quería decirles que me tengan paciencia y al ratito vamos a estar al 100 primeramente Dios ok así es de que nos vemos para la próxima amiguitos bye bye buenas noches amiguitos pues como verán ya estamos en el día 6 ya voy saliendo de esta enfermedad ya no me siento ya bueno me duele un poquito mi espalda me duele un poquito mi espalda como que bueno las personas que ya han pasado por esto dicen que que queda mucho cansancio en la espalda y eso es lo que yo siento mucho cansancio en la espalda igual no me puedo salir del cuarto aquí me tienen que tengo que cumplir el tiempo indicado hasta que me haga el el nuevamente el examen del COVID a ver como salgo a ver si ya salgo negativo pero pues aquí aún así aquí estoy amiguitos dándoles la cara este ya ya me siento les digo no 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 tengo calentura no 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 tengo escalofrío no no me duele el cuerpo lo único que me duele un poquito es mi espalda esa sí me me duele pero pero bueno ahí la llevamos ahí la llevamos pues solamente ahí les robo sus oraciones amiguitos para que Dios le dé la paz y la tranquilidad a la familia por la pérdida que tuvimos de mi hermanito pero bueno también nos quedamos tranquilos porque él ya está descansando sí duele duele mucho se acuerda uno y pues bueno ya se imaginan este pero pues lo mejor de todo es que él ya está descansando así es de que pues aquí les grabo otro poquito de mi proceso ya es día 6 hoy así es de que tenganme paciencia por ahí estoy viendo videitos pero no mi vista se cansa demasiado no 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 puedo estar viendo muchos videos no y no los estoy contestando más de que poquito no le estoy poniendo muchas palabras me da como mareo estar viendo tanto así el el celular así de que por ahí estaremos amiguitos tenganme paciencia no 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 no